Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Manu Llorenç e integrante de la TXN Family y bueno, acabé de rebre esta caixeta de TXN y anemos a abrirla por ahí que es lo que... lo que tengo pero sí tenemos una botellita de licor de vainilla un licor de litchi, interesante y bueno, así tenemos la choyeta de la corona y en la rueda Repte Magic Box Hola, como integrante de la TXN Family, TXN te propongo un repte Diz de la caixa y probarás tres productos nostres que habrás de utilizar para elaborar un coctel junto con dos ingredientes que podrás encontrar en la nevera de casa teva un total de cinc ingredientes utiliza la teva saviesa e imaginación y no lo olvides queda a casa, shake it vamos a ver una botella bueno, pues ya lo tenemos mireu, lo que hemos pensado es... vamos a elaborar un aperitivo vamos a colocar una mica de vermut vermut olave, blanco en este caso y vamos a colocar un licor que preparemos a trozos es una maceración de bergamota en el cual le vamos a conseguir dar potencia citrita comencemos a elaborar muy bien bueno, pues el primer paso sería agafar un bot esclavo un bot en pro capacidad en la copeta que vamos a utilizar hemos colocado una mica de agua fresqueta de tal manera que nos va refrescar una mica la copa ya que el trago finalmente la vamos a servir sin echar así que ahora bien comenzaríamos a elaborar en este caso 6 6 centilitres de vermut gin labra 3 centilitres el licor de Ditchi 2 centilitres vainilla un toque apenas un centilitre sería suficiente al igual que el nostre preparado de bergamota que en tal volta 1.000 centilitres tendría prou cantidad ya que he tenido una nota muy importante cítrica muy concentrada y no me faría falta mucho aromátizamos un twist de bergamota y ahora sí comencemos a refredar hasta que estigua bien fresqueta las manos son el termómetro en este caso por lo tanto son las que nos valdrían para comprobar la temperatura del nuestro aperitivo retiremos el agua y a la chula de una estrella servir y a la chula de una estrella Tornaríamos a en este caso aromatizar la boca decoraríamos en un twist de una gureta y evidentemente tres ojeras y así tendríais nuestro aperitivo y en el árbol en notes mediterranes y así tendríais nuestro aperitivo Que todos estos productos, tanto la chinebra que por cierto os la recomiendo porque es una pasada, como los licores, los licores y otros productos de la gama de Teixenes, podéis conseguir absolutamente todos en la página web www.teixene.com. Desde Onda, Castelló, muchas saludaciones, muchas gracias y esperemos nuevos retos.